toma la decisión de llevar una vida plena ha llegado el momento de escuchar por el placer de vivir con el doctor César Lozano reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado aquí inicia por el placer de vivir bienvenidos detectar a una persona egoísta cuando es tu pareja no es tan fácil como te imaginas podrás etiquetarlo de que de repente es medio raro o media rara pero decir tengo una pareja un marido una esposa egoísta te voy a dar los tips el día de hoy cómo detectarlo ah pero el tema fuerte del programa es cómo soltar cuando duele tanto cómo soltar a una persona que significó tanto en mi vida y me duele tanto decir adiós tú sabes que para eso se requiere el apoyo de especialistas cuando ya son muchos los días cuando ya pasó mucho tiempo por favor quédate conmigo en el placer de vivir porque estos temas te van a ayudar muchísimo probablemente no lo estás viviendo tú pero te vas a convertir en paño de lágrimas de alguien en un momento determinado cómo soltar cuando duele tanto porque hay gente que dice es que por más que quiero olvidarme por más que quiero darle vuelta a la hoja me es imposible va a estar conmigo gaby pérez tanatóloga para mí una de las mejores tanatólogas de latinoamérica participando en el programa de radio el día de hoy por favor escucha los tips que ella te va a decir de manera clara precisa y concisa hay como te lo dije hace un momento cómo detectar a una pareja egoísta no hombre si no lo detectas desde el noviazgo como muchas mujeres y hombres han caído en la trampa perdóname que diga la palabra trampa pero qué otro adjetivo puedo utilizar actores actrices de renombre de primer nivel durante todo el noviazgo y te casas y esas muestras el cobre no me imaginé que fuera tan egoísta te voy a decir cómo le hagas para detectar si estás casado con alguien así o estás de novio de pareja con alguien egoísta ya sabes que te desgracia la vida de alguna manera bueno se puede cambiar una persona así no sé depende de cuánto tiempo tiene con esos hábitos basados en el egoísmo te aseguro que como siempre este programa primero que nada está diseñado con mucho gusto y pensando en temas que te puedan ayudar a eso a disfrutar más el verdadero placer de vivir te quedas conmigo te prometo como siempre un programa ameno divertido constructivo el día de hoy quédate con nosotros en el placer de vivir y aprovecho para darte el whatsapp oficial del programa más 52 1 81 28 6 10 170 sobre todo por si quieres dejar una nota de voz o quieres opinar sobre el tema te quedas conmigo iniciamos por el placer de vivir recuerda que no es lo que te pasa lo que te afecta es cómo reaccionas a lo que te pasa continúa escuchando por el placer de vivir con el doctor césar lozano mensajes positivos frases matonas y mucho más en twitter arroba dr césar lozano te recuerdo que el día de hoy viene gaby pérez tanatóloga a decirte de manera práctica cómo soltar cuando duele tanto es muy grande mi dolor para poder soltar una relación la muerte de un ser querido un trabajo que amé tanto y que por envidias me me vi perjudicado por favor quédate en un momento más tengo un diálogo con ella que te prometo que te va a ayudar a ver el problema diferente el conflicto de manera diferente cómo detectar una pareja egoísta marido esposa egoísta fácil hombre son cuando muchos 7 8 tips que te voy a decir mira el egoísta te miente con mucha frecuencia pero en cosas tan simples y ya se están haciendo tan trascendentes porque ya hasta sus propias mentiras se las está creyendo egoísmo ve diciéndome de los 7 8 de los 6 7 puntos cuántos tienes en 7 7 te hace sentir culpable nunca tiene la culpa ella o él jamás sólo ven su propia satisfacción incluyendo la pasión entendió estamos en horario familiar espero que me hayas entendido nada más mira con que yo esté a gusto y la pase bien basta a tú no apone además no son buenos para escuchar si tú le empiezas a platicar algo a ese marido esposa o pareja egoísta inmediatamente empiezan a platicar lo que le sucedió a ellos pero no te dejan que termines tú desestiman cómo te sientes estoy triste no tienes nada hombre ya vámonos hoy es que no me dio no tienes nada ya 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 no empiezas no empiezas jamás toma la iniciativa para pedir una disculpa y aún y que se hayan equivocado y por si fuera poco son controladores compulsivos que es la séptima o sea son buenos para controlar la situación buenos para poner ahí que tú fuiste el culpable que tú y que él no hizo nada saben manejar la situación a su favor bueno si te identificaste en esto puede ser que el egoísta seas tú y si no pues probablemente tu pareja o alguien que tú conozcas espero que te sirva porque joel tuvo una pareja egoísta muy muy tenia los siete no sí claro pero que fue que se nace y la palabra poseo como lo pero pero digo no me digas que no detectas esto en el novia claro te das cuenta de repente tanta mujer que me cuenta sus penas y hombres es que mi marido y así era sí a entonces si lo conociste mira la información que les traigo a continuación a los que nos escuchan en el placer de vivir una familia doctor estuvo ahorrando durante tiempo ya sabe que de repente muchas personas ahorran en su casa y no guardan el dinero en algún banco entonces esta familia en el estado de yuta en eeuu tenían ahorrado más de mil dólares en un sobre lo tenían guardado y bueno pues tienen un hijo de dos años y el hijo de dos años empezó a pues a caminar en los rincones de la habitación donde ellos tenían guardado ese dinero ese sobre y no se percataron que el niño agarra el sobre y lo mete a una trituradora que tienen en una de las oficinas que tienen en su casa en una habitación entonces ven cuando el niño sale con el sobre todo destrozado con una cantidad de mil dólares de parte de los ahorros que los padres tenían y bueno pues ya se imaginará el susto y sobre todo el enojo que tenían los papás contra el niño que no podían hacer absolutamente nada por la pérdida de mil dólares que tenían guardados en un sobre qué edad tiene el niño dos años de edad no sabe el niño o sea hay que entender pero qué bien sabe triturar a ver claro es que la maquinita llama la atención y pero digo el avión el niño son observadores son curiosos por naturaleza y quién es el culpable para que dejas el sobre a la altura del mente aquí la cosa es que los papás acudieron a una oficina gubernamental donde bueno pues llevan el sobrecito así con los billetes todos triturados y todavía tienen una esperanza de uno de un o dos años para que les puedan regresar ese dinero hay una oficina que se encarga de bueno si tienes billetes que están en mal estado que están rotos bueno pues te pueden apoyar pero imagínense todo triturado la cantidad de mil dólares que para ellos significaba mucho muchísimo hay que esperar uno o dos años y subieron la fotografía subieron la fotografía se las voy a compartir donde el papá comparte la fotografía del billete y del sobre todo triturado no se ve te ha enojado el papá pues tiene la esperanza todavía de recuperar eso gracias joel y gracias por tus notas raras así es vamos a una muy breve pausa cómo poder soltar cuando duele tanto gaby pérez está hoy en el placer de vivir quieres opinar sobre este tema está costando decir adiós más cincuenta y dos uno ochenta y uno veintiocho seis diez ciento setenta ahorita una actitud positiva depende sólo de tu decisión estás escuchando por el placer de vivir con el doctor césar lozano en esta vida hashtag todo pasa sigue escuchando por el placer de vivir con césar lozano te quiero recordar que para poder superar o sobrellevar un duelo es muy importante que te des el tiempo para asumir esa pérdida se vale llorar se vale chillar se vale echar progenitora se vale mira se vale todo hombre durante ese tiempo es necesario que lo expreses para mí el mejor terapeuta es tu familia tu mejor amiga tu mejor amigo pero también tengo unos tips para la familia y los mejores amigos o amigas porque hay frases que decimos cuando termina una relación o cuando se nos muere alguien que de veras están totalmente fuera de la realidad de lo que deberíamos de decir es imprescindible tener una red de apoyo social hay que recordar a esa persona nadie que olvídalo olvídalo no no recuérdalo y recuerda cuando es una ruptura amorosa recuérdalo con lo bueno y con lo malo porque la mente tiende a vacilarnos que era muy linda gente nada era bien canija pero no es que me quería mucho no te quería punto ya hay que asumir que la vida sigue y es conveniente tener datos de cómo ocurrió esto y por qué ocurrió esto eso sí me va a ayudar a mi duelo tanto por la muerte de un ser querido como también por la ruptura amorosa espero que te sirva y rápidamente frases que no debemos de decirle a alguien cuando sé por lo que estás pasando no no sabes porque cada duelo es diferente no le digas yo ya lo viví no cae bien gordo ya se me murió mi mamá también pero cada duelo es diferente él te entiendo pues no no entendemos porque cada duelo es diferente está en un lugar mejor pues qué bonito se oye pero pues oye aquí también yo lo quería cuando se murió alguien aquí era su lugar yo la amaba lo amaba tanto échale ganas a qué frase tan burra échale ganas ya cuando te dicen échale ganas que no sabe que decir nada no no llores tampoco no le digas eso que llore que llore mira ahí tampoco lo obligues a llorar llora marta llora hablando de marta oye marta aquí estoy leyendo tu whatsapp más 52 181 28 6 10 170 cómo está eso de que dices que te enamora rápido y te enamora rápido marta si me escribiste así es estar hoy te saludo con gusto marta gracias por escribirme para que veas que cuando me mandan whatsapp luego luego les marcamos a ver cuéntamelo todo mira pues yo me sorprendo bastante porque día a día me doy cuenta de que de que yo no me enamoro yo no me enamoro estoy de acuerdo en la etapa del enamoramiento y la reconozco tal y cual que dura como dices tú tres meses o tres años y es verdad es verdad pero realmente enamorada enamorada no porque el amor trasciende el amor es otra cosa yo hablo más del enamoramiento por eso creo que el amor en el enamoramiento perdón y el amor pues yo no creo que sea la misma cosa obviamente pues cuántas veces has tenido pareja marta ver dime mira yo estuve casada durante 12 años más cuatro años de no y no te enamoraste nunca nunca sentiste maripositas nunca sentiste taquicardia no sentías ganas de estar con la persona amada no 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 era se me hace que y por qué te casaste si no sentías nada de eso me café por él por por obligación social me café porque vivíamos en unión libre me café porque como protectora yo soy como protectora me casé porque me iba bien en el trabajo y empecé empecé a tener mis cosas y él se fue a ir conmigo y entonces como que mis papás como que no debes de vivir en unión libre entonces a casarnos y así pasaron dos años de unión libre perdón hasta que nos casamos entonces con el paso del tiempo para mí fue un proceso bien difícil este la separación y dices tú como difícil si no estabas enamorada claro pues no estaba enamorada pero era mi zona de confort claro a ver viviste el duelo te dolió de lloraste cuando te separaste mucho te arrepentiste del paso dado no de hecho de hecho estoy muy contenta estoy muy feliz para mí es bien gallona y calzonuda y yo pienso que Dios me dio otra oportunidad la verdad yo soy totalmente feliz mira yo creo que no has encontrado y qué pena porque si fue tu marido tanto tiempo pero como que como que era más por como tú dijiste presión social como que me está bien como que qué sigue vos casarnos porque yo creo pero no era el amor de tu vida seamos sinceros no no de hecho el amor de mi vida no haya estado de hecho tú después duré cuatro años casi cinco años sin tener pareja después de mi después de mi de mi rompimiento con con pues con mi mi esposo y tuve una pareja y sentí ahí sí sentí que me había enamorado sentí maripositas como dices tú me sentía contenta también pero con el paso del tiempo pues la verdad qué edad tienes y se puede saber marta tengo 45 años pues es que a cierta edad reina ya te haces más elitista ya no cualquier ya cualquier osito de peluche no te emociona mi reina o sea ya como tú tienes una vida profesional hecha ese es el riesgo entre comillas riesgo que muchas mujeres tienen porque se hacen tan autosuficientes son tan felices les va tan bien tienes tu dinero tienes tu forma de divertirte que no es precisamente que esté surgida buscando a alguien marta yo creo que eso es lo que te está pasando no es que te enamores o te des enamores rápido que batallas para enamorarte eres una mujer autosuficiente gallona y calzonuda marta así es no me da miedo no pues disfruta la vida y si llega qué bien y si no también hombre ya te parece bien tú sé sé tú misma marta pero cuando llegue tampoco te cierres al amor reina no no si yo creo de la par a mí el amor me encanta la parte del amor a mí me encanta a mí me encanta sentir esas cosas tan bonitas lo que es el amor a mí me encanta me encanta me encanta pero pues así como llega se va te quiero marta cuídate mucho eh adiós y gracias gracias por llamar al programa marta gracias adiós el amor no se hizo para suplicar valórate y exige lo que mereces escuchas por el placer de vivir con César Lozano sigue en sintonía de por el placer de vivir dale like a nuestro facebook doctor César Lozano cómo soltar o cómo dejar ir cuando duele tanto porque esa es la frase que dicen muchas personas en el amor con la con el fallecimiento de un ser querido cómo soltar cuando duele tanto con dos perspectivas probablemente diferentes y al mismo tiempo unidas Gaby Pérez tanatóloga para mí tengo que decirlo la mejor tanatóloga de latinoamérica autora de bestsellers y que además pues su libro el más reciente la niña que se le vino el mundo encima ya es bestseller también querida Gaby ay mi César pues muchas gracias gracias a ti ese prólogo hermoso que me hiciste también pues el libro ahí va va muy bien y pues aquí como siempre buscando hacer cultura del duelo con las personas que eso es fundamental claro cómo soltar cuando duele tanto lo vamos a decir en general o vas a decirlo primero cuando se trata de un ser que falleció o cuando se trata de un amor que no podemos dejar ir cuando amamos tanto y ya no te aman yo creo que hay unos fundamentos generales para cualquier tipo de pérdida hay una fórmula de equilibrio en nuestra vida y la fórmula es que si tú amas más de lo que duele de lo que duele perder o duele soltar es mucho más fácil hacerlo te lo voy a explicar de una manera grande imagínate que tú eres una balanza y tienes dos platillos en uno de los lados tienes que pesar cuánto duele soltar a alguien cuánto duele soltar un trabajo, una relación, mudarte a otra ciudad el que se haya muerto un ser querido cuánto duele duele muchísimo ese platillo se inclina hacia abajo porque el peso es muy grande pero del otro lado de la balanza pon el amor el amor que sea ya sé porque la persona que se fue pues murió pero con ella no acabó el amor que teníamos lo que te dejó de bueno el trabajo que tenías lo que amas a tu país lo que te amas a ti mismo y en la ecuación correcta de la vida el equilibrio debe de ser que el amor siempre pese más que el dolor cuando desequilibramos esto y no podemos soltar porque duele demasiado es que no estamos concentrados en el amor estamos concentrados en el dolor y ahí radica el error caray que ecuación tan práctica cuando es más el amor que siento suelto más rápido así es César porque esa es la manera de honrar la memoria de algo en tu vida o del paso de alguien por tu vida si te he amado mucho no significa que me tenga que quedar mucho tiempo consternado por tu ausencia al contrario porque amé tanto tengo la satisfacción del deber cumplir y esa satisfacción me permite soltar y volver a tener las manos abiertas en la vida para recibir nuevas cosas porque el mundo está deseoso el cosmos, el universo, Dios, todo el mundo para darnos cosas pero si tenemos los puños cerrados que es el símbolo con el que te quedas cuando no sueltas pues cómo vas a recibir cómo le vas a aplaudir a un amigo el éxito que tiene si tú estás con los puños cerrados cómo vas a acariciar a un bebé si tú estás con los puños cerrados pues no se puede no se puede o no se debe decidir así hay que decidir soltar por todas las ventajas hasta de salud que tienes soltar Amaste mucho te fueron infiel terminaste la relación pero tú amaste tanto como te amé tanto es más fácil dejarte ir ¿se aplica también a una relación de pareja? Exactamente porque ¿sabes qué? estamos a mano eso lo dice Lupita D'Alessio de una manera extraordinaria en una canción porque dice me amaste te amo estamos a mano no es cuestión de deudas no tengo que hacerte pagar tu infidelidad no tengo que quedarme enganchado no lo mereces fíjate yo siempre digo una cosa César hay que guardar nuestras lágrimas para quien se tiene que ir no para quien se quiere ir quien se quiere ir uno le abre la puerta bye adiós y sí te lloraré y extrañaré un poco pero finalmente me guardo mis lágrimas para el que se tuvo que ir que no quería y así su destino lo marcaba ups frase matona querida Gaby Pérez tanatóloga hay que guardar las lágrimas para quien se tuvo que ir no para quien se quiso ir así es así es mi César porque si no no soltar es como quedarte con esta imagen de Bansky este pintor pues de ciudades ya sabes que empezó como graffiti que pintó una niñita con la manita como de teniendo un globo un globo que se le había ido que por cierto fue destruida esa obra maestra en la subasta fíjate pero por el mismo autor que le puso este triturador estaba bien loco pero bien genio porque ahora si antes valía un millón de dólares esa obra ahora creo que vale más pero así pasa que queda una niñita sosteniendo con la mano arriba algo que ya se fue y puede llegar alguien y le dice ¿por qué tienes la mano arriba? estoy sosteniendo mi globo ¿cuál globo? las demás personas a nuestro alrededor voltean a ver que ya no tienes eso en tus manos que ya se fue y tú sigues con el puñito cerrado como esa niña creyendo que estás sosteniendo el globo hay que fluir con la realidad ya pasó sí pasó y dolió pero ya pasó ya pasó y entonces soltar es mucho más fácil porque en esta imagen que estoy tratando de dejar en la mente de todos tus radioescuchas es si yo me quedo con los puños cerrados pues me quedo enojado con la vida y cuando la vida pase repartiendo bendiciones pues yo no puedo recibirlas porque estoy con los puños cerrados abramos las manos abramos las manos en el adiós querida Gaby como siempre tu comentario preciso te agradezco tanto que sigas siendo colaboradora de este programa querida Gaby donde te encuentre el público que esté viviendo un duelo que requiere una conferencia que necesite fortalecer esta etapa de duelo llámese por la muerte por la ruptura donde te puede encontrar el público claro que sí César te lo agradezco estoy en Twitter como arroba Gaby Tanatóloga Instagram ya también Gaby Tanatóloga en Facebook Gaby Pérez Tanatóloga ahí tengo mis conferencias en línea Gaby Tanatóloga punto teachable punto com son cinco conferencias completitas ya arriba que la verdad es que son un tutorial maravilloso para aprender a soltar y dejar ir aunque duela tanto recomiendo ampliamente las conferencias de Gaby Pérez Tanatóloga repite donde encuentran tus conferencias la gente que quiera ver una conferencia de primer nivel amiga es en Gaby con Y Gaby tanatóloga punto teachable punto com ella es Gaby Pérez te agradezco tanto Gaby y bendiciones para ti gracias por esta recomendación tan grande que nos das el día de hoy te abrazo mi César hasta muy pronto hasta muy pronto Gaby una pausa si tu amor es más grande de lo que te imaginas va a ser más fácil soltar es más fácil me quedo con eso que estuvo fuertísimo ahorita volvemos una actitud positiva depende solo de tu decisión estás escuchando por el placer de vivir con el doctor César Lozano creer que todo es posible es hacerlo posible por el placer de vivir con el doctor César Lozano vamos con Dari Mantecón por el placer de ir al cine la recomendación en la pantalla grande mi querida Dari te saludo con gusto como estas por el placer de vivir presenta por el placer de ir al cine con Dari Mantecón doctor como esta yo muy feliz de saludarlo y a toda la gente que nos escuche en estos momentos que me permiten platicar sobre el cine sobre las cosas que me emocionan y por supuesto la recomendación de el fin de semana y con esta película les aseguro que se van a emocionar la película que no nos podemos perder este fin de semana es Bohemian Rhapsody la historia de Freddie Mercury es una historia que toca muchas generaciones porque creo que no hay nadie realmente que no haya escuchado alguna vez en su vida alguna canción de Queen Freddie Mercury todavía es una leyenda que a la fecha sigue siendo muy recordado y muy querido por tanta gente por supuesto que queremos conocer su historia queremos saber cómo es que un hombre tan talentoso y con tanto ángel pudo desarrollar todo su talento y pues las cosas a las que se enfrentó las cosas buenas y las cosas malas las críticas los excesos cómo es que llegó a Queen si lo recibieron bien todos estos aspectos los vamos a ver en la película ahora quiero tocar también el tema de que ya ha habido críticas tanto buenas como malas de esta película en particular algunas que dicen que no ahonda tanto en tantos temas y es cierto te cuentan varias cosas como las que ya mencioné de Freddie Mercury al llegar a Queen pero dejan de lado un poco el lado oscuro de este personaje que a lo mejor podría ser ahondar más en las cuestiones de los excesos de la sexualidad de cómo es que él sufrió y padeció del SIDA en los momentos donde apenas se conocían pocos detalles sobre esta enfermedad a mí me hubiera gustado conocer más sobre el proceso de este talentoso hombre de cómo escribía de cómo componía de cómo tocaba y pues bueno ahí se va lo mencionan de una manera muy leve para que la película vaya avanzando hacia otro tipo de temas sin embargo después de saber todo esto ¿vale la pena ver la película? sí por supuesto total y completamente y por dos aspectos en particular la primera la actuación el protagonista Rami Malek realmente hace una gran actuación una gran interpretación como Freddie Mercury se pone la piel quieres abrazar a este personaje se pone en la piel de Freddie Mercury y realmente logra hacer que el público lo ame desde el primer momento y la segunda cosa por la que no te puedes perder la película es por supuesto escuchar la música los temas clásicos de Queen en un gran sonido en una pantalla grande es una experiencia que no te puedes perder puedes ir con toda la familia de los 13 años en adelante de verdad esta es una de las experiencias que tiene que aprovecharse en cine así que ya lo saben Bohemian Rhapsody aprovechen para verla en cine no se la pierdan y pues bueno cuando vayan platíquenme por favor que les pareció en twitter estoy como arroba daricony83 y en facebook mi página la encuentran como daricony darimantecón gracias doctor y claro nos escuchamos la siguiente semana gracias darí gracias a ti que nos permites acompañarte todos los días en este horario feliz de compartir contigo por el placer de vivir y en este mes de noviembre nos vemos en chihuahua 7 de noviembre en chihuahua capital 8 de noviembre ciudad juárez chihuahua con no te enganches todo pasa centro cultural paso del norte piedras negras por fin voy con ustedes este 13 de noviembre 6 30 de la tarde teatro de la ciudad el lado fácil de la gente difícil e insoportable no me vayan a fallar allá nos vemos que mi dios bendiga tus pasos el bendice tus decisiones el problema no es lo que te pasa es como reaccionas a lo que te pasa ánimo hasta la próxima por hoy concluimos por el placer de vivir con el doctor César Lozano no te enganches todo pasa escúchanos en la próxima emisión con más mensajes de optimismo César Lozano